¿Estás listo para la tabla del 12? ¿Cuánto es 12 por 3? ¡Muy bien! ¿Cuánto es 12 por 8? ¡Perfecto! ¿Cuánto es 12 por 4? ¡Genial! ¿Cuánto es 12 por 10? ¡Asombroso! ¿Cuánto es 12 por 5? ¡Estupendo! ¿Cuánto es 12 por 11? ¡Increíble! ¿Cuánto es 12 por 1? ¡Magnífico! ¿Cuánto es 12 por 9? ¡Impresionante! ¿Cuánto es 12 por 12? ¡Bárbaro! ¿Cuánto es 12 por 2? ¡Impecable! ¿Cuánto es 12 por 6? ¡Maravilloso! ¿Cuánto es 12 por 7? ¡Imparable! ¡Muy bien! ¡No te pierdas el próximo quiz! ¿Cuánto es 12 por 11? ¡Gracias! ¡Impresionante! Gracias.